En otras cosas, este mediodía, en una sesión virtual, la Suprema Corte de Justicia aplastó, porque eso fue lo que hizo, aplastó, declaró por unanimidad inconstitucional la llamada Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar el término del gobierno de California, del gobernador Jaime Bonilla, ganó las elecciones para gobernar solo dos años, luego cambiaron la ley para que gobernara cinco años todos los ministros, los once ministros, coincidieron en que la Ley Bonilla violaba la Constitución y le pusieron, le endilgaron estos adjetivos. Voy a posicionarme desde este momento sobre la totalidad del proyecto, porque si bien coincido con todas y cada una de las violaciones constitucionales que en él se identifican, me parece que vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que ésta instituye. Se convertiría en una relación disfrazada para mantenerse en el ejercicio del cargo, lo que resulta abiertamente un fraude a la ley. La Constitución atropilla el derecho al sufragio universal. Nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y contra nuestra Constitución. Los cambios incorporados atacan el corazón del sistema democrático. Y violentó el mandato popular de los votantes en el Estado de México. Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude postelectoral. ¿Qué cosa, como se dice, gobernador Bonilla, así o más claro? El gobernador respondió en entrevistas, dijo que con la adhesión de los ministros los pierde el Estado de Bacalifornia porque la elección que se va a tener que hacer el 31 de octubre de 2021 es innecesaria. Bueno, el gobernador Bonilla también acusó a quienes, según él, dominaron, a la cúpula de derecha, dijo, de haber trabajado con la Coparmex para influir directamente en la decisión tomada por los ministros de la Corte. Increíble. Once votos a cero. Ya escucharon los adjetivos y el gobernador de Bacalifornia no tiene mejor idea que decir los manipuló la Coparmex. No es broma.